Bueno, que está todo el pueblo, y yo incluida, muy triste con la noticia, muy triste, ella era una chica que demostró lo que valía, yo vine aquí cuando fue olímpica, estaba el pueblo lleno, ella salió al balcón diciendo que la sigue la bata, diciendo yo he trabajado mucho, pero al final lo he conseguido, muy triste, yo noto al pueblo bajo, me noto bajo.